Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo les voy a contar cómo editar un retrato utilizando las nuevas capacidades de inteligencia artificial de Adobe Lightroom. Ya sea que ustedes estén en el área de retratos, publicidad, bodas, quinceañeras, newborn, books o cualquier otra representación de la figura humana, les conviene aprender a editar con inteligencia artificial para mejorar su calidad de edición y estar menos tiempo frente a la computadora. Bien, esta foto está tal cual salió de la cámara, solamente tiene aplicadas las correcciones de lente, fue tomada en estudio, tiene una iluminación como se puede ver a 45 grados con una caja bien amplia y tiene un rebote desde el lado izquierdo y el fondo también está iluminado. La modelo no tiene un maquillaje profesional, tiene solamente un maquillaje simple de calle. Lo primero que haremos es ir a la fotografía que tomamos con la carta de gris y con la misma luz principal y entonces vamos a ir al ajuste del panel de básicos, tomamos el gotero y hacemos equilibrio de blanco a medida. La verdad que el equilibrio de blanco está muy exacto, pero ven que si damos clic tenemos una lectura diferente 4850 menos 4. Bien, una vez que hemos obtenido este valor vamos a seleccionar en segundo término la fotografía principal que tenemos aquí abajo y entonces vamos a dar sincronizar y vamos a sincronizar equilibrio de blancos. Bien, ya hemos sincronizado el equilibrio de blancos y entonces vamos a comenzar ya con la edición. El histograma está bastante bien, simplemente vamos a aumentar un poquito la intensidad general, vamos a colocar más 3 y vamos a comenzar con los ajustes de máscaras inteligentes. Recuerden que hay un video anterior en el que yo les explico cómo son estas máscaras y cómo están desarrolladas las herramientas. Aquí vamos a ver la aplicación directa en un retrato y aquí van a ver que si nosotros damos clic en máscara aparece en la parte inferior este icono de personas y dentro de este icono vamos a tener la selección de todas las partes del rostro de la persona. Entonces en lo que primero vamos a hacer es seleccionar piel del rostro. Para esto activamos esta casilla de diálogo y damos crear máscara y entonces hemos creado esta máscara que será rostro. Le damos a cambiar el nombre, vamos a poner rostro porque luego si no, no vamos a saber cuál es máscara 1, cuál 2 y cuál 3. Bien, ahora desmarcamos aquí y vamos a hacer el primer ajuste importante en el que vamos a bajar textura. Vean que si bajamos mucho textura se convierte en una cara sin forma pero bajando textura hasta este punto menos 40 más o menos obtenemos un resultado muchísimo más suave. El resultado que antes teníamos que ir a photoshop y hacer cosas bastante complejas. Ahora simplemente vamos a probar enfoque. Esto es distinto, estamos haciendo un fuera de foco, de manera que lo bajamos un poquitito a 8. Vamos a probar si vale la pena bajar claridad. Si, vale la pena porque nos ilumina este ajuste de claridad la zona adyacente a los ojos. Así que aquí vamos a bajar un poco de claridad. Vean que se limpia mucho alrededor de los ojos bajando claridad. Y bueno, ya tenemos la piel muy bien. Vamos a apagar la máscara. Vean, esta es la piel original pero esta es la piel después de hacer la edición de piel en Lightroom. Como ven es sumamente rápido. Vamos a ir nuevamente a el panel de las máscaras. Vamos a crear una nueva máscara y ahora volvemos a seleccionar personas. Siempre hay que hacer este proceso. Desmarcamos toda la persona y nos vamos a dirigir aquí a las cejas. Vamos a hacer una máscara de cejas. Cambiamos el nombre. Le colocamos cejas. Ok. Desmarcamos. Vamos al zoom de 100% que es el que estamos usando para esta edición. Y entonces en cejas vamos a aumentar claridad. Vean que es casi un efecto de maquillaje. Por supuesto no esto. Vamos a hacer. Pero un aumento de claridad va a funcionar casi como un maquillaje profesional. Podemos aumentar textura. Vamos a aumentar por la neblina. Aquí se hace todo muy negro. Entonces la verdad que no nos gusta este efecto. Y vamos a marcar un poquito los negros. Muy poco. Vamos a apagar la máscara de cejas. Está un poco fuerte, ¿verdad? Vamos a bajarla un poco más. Siempre uno hace el ajuste y después lo baja. Ok. Vean ya el efecto global que es muy interesante. Bueno, ya que estamos con el zoom colocado aquí. Vamos a ir de vuelta a crear nueva máscara. Vamos a ir a la persona. Y vamos a seleccionar ahora esclerótica ocular. Un nombre feísimo le han puesto. Un nombre casi digno de la medicina. No sé por qué han puesto un nombre tan feo cuando podían poner blanco del ojo, por ejemplo. Es mucho más. Un nombre mucho más bonito. Nosotros, bien, creamos aquí la máscara. Y, por supuesto, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner blanco de ojos en vez de ese nombre tan feo de esclerótica ocular. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a aumentar la exposición un poco. Recuerden que si ustedes la aumentan así, su modelo le va a parecer un alien o un zombie. De manera que es muy poco lo que vamos a poner. Normalmente yo estoy usando 0.20 de exposición. Con más me he encontrado con que el resultado es muy artificial. Vean que igual, si nosotros apagamos, el efecto es bien visible. ¿Ven cómo aquí estamos logrando este ajuste? Y bajamos un poquito de saturación. A veces hay algún pequeño tono amarillento o rojizo. Y ahora, ¿qué pasa? Tenemos una zona que es esta zona de aquí de la derecha del ojo izquierdo de cámara que no nos gusta mucho. Entonces, le vamos a poner restar. Restar con pincel. Ese pincel no tendrá máscara automática. Y lo que vamos a hacer aquí es quitar el ajuste en esta parte del ojo. Porque no nos interesa que se aclare este ojo que ya de por sí está muy claro. Es decir, esta zona del blanco del ojo. Vamos a aumentar un poquito bien los pinceles. Esta zona del blanco del ojo. No nos va a resultar útil el hecho de hacer la corrección. ¿Ven aquí? Tenemos nivelando todos los blancos del ojo con el blanco más alto. Bien, vamos a seguir haciendo máscaras porque hay montones de máscaras que podemos hacer. Ahora vamos a ir de nuevo a seleccionar personas. Y esto es muy importante para los retratistas. Vamos a seleccionar iris y pupila. Fíjense que el programa selecciona muy bien. Vamos a dar crear máscara. Y entonces aquí tenemos la máscara iris y pupila. De todas formas, nosotros le vamos a poner aquí pupila. Ok, bien. Entonces aquí en pupila lo que vamos a hacer es aumentar iluminaciones. Fíjense que si aumentamos iluminaciones, aumentamos blancos también. El ojo cobra muchísima más vida. Vamos a aumentar textura. Vamos a aumentar enfoque. Y tenemos unas pupilas tremendas en este retrato. Siempre chequen en otros niveles de zoom. Recuerden que pueden presionar la tecla H para ocultar las marcas que nos dicen dónde está cada máscara. Y bueno, aquí la pupila creo que está demasiado. Bajamos un poco de textura. Claridad queda igual. Borrar neblina también queda igual. Se genera mucho negro. Y aquí estamos con una mirada mucho más atractiva. Vean que si apagamos aquí las máscaras, esta es la foto original y esta es la foto encendiendo las máscaras. Por supuesto que sé que muchos de ustedes van a querer hacer esto, que es cambiar los colores de ojos. No es el objetivo. Esto es un retrato realista de una actriz. De manera que no necesitamos hacer cambios de color de ojo. Pero de aquí es desde dónde se hacen. ¿Les gustó este video? No olviden dejarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Y vamos ahora a crear una nueva máscara. Una máscara de personas. Y ahora vamos a seleccionar piel corporal. Vean cómo nosotros tenemos seleccionada ahora la piel que no es del rostro. Que nos va a servir esta máscara. Vamos a crear la máscara. Le vamos a poner cuello. Y esto es algo muy común que ocurre cuando hacemos retratos con personas que tienen hecho un maquillaje social para salir a la calle. Generalmente la misma persona se lo ha aplicado. Y es que tenemos un tono en la cara y otro tono en el cuello. La maquilladora profesional o maquillador generalmente empata mucho el cuello. Y a veces, bajo nuestras instrucciones, altera tonos de cuello y cara. Porque además, cara y cuello tienen siempre colores diferentes. Por la exposición al sol, por la exposición a los elementos, por la acción de los maquillajes y los jabones. La cara y el cuello de una persona siempre son diferentes. Entonces, aquí vamos a donde dice cuello. Y yo veo que el cuello tiene aquí un tono levemente verdoso. Es decir, es muy poquito lo que vamos a mover de magenta. Es esto. Ven que si nos vamos aquí, tenemos un cuello absolutamente magenta. Pero si nosotros ponemos un valor de incluso hasta de 6 de magenta, vamos a tener la tonalidad más empatada con la cara. Y los tonos van a estar más cercanos. De todas maneras, podemos bajar también un poquito de textura. No va a estar mal. Y también podemos bajar, vamos a ver si sirve, bajar un poquito de exposición. Lo que va a realzar la vista del rostro. Por supuesto, estas cosas no hay que hacerlo. No hay que ir a estos extremos. Simplemente son toques muy chiquitos. Consideren que a veces menos 0.17, como aquí, es un ajuste suficiente. Bien, como pueden ver, ya hemos hecho bastantes arreglos en esta fotografía. Vamos al área de recorte. Estamos en el formato 4.3, que a mí me gusta mucho para retratos. Estos son más que los formatos súper alargados de cámara. Y aquí vemos si le damos detalle solamente en la cara. Es decir, acá está bien. Así es como vamos a dejar esta foto. Ok, damos cerrar. Vamos a corregir un poco el lateral. Bien, y ahora vamos a usar algunas de las herramientas nuevas que tenemos en Lightroom para editar puntos. La verdad que eso también es un progreso bastante interesante. Vamos a colocar la fotografía al 100%. Bien, y ¿qué vamos a hacer? Tenemos tres nuevas opciones. Esta opción, en la versión de Lightroom 12, es una goma de borrar, según el contenido, que dice quitar. Esta del medio es la famosa curita, o tira adhesiva, o como ustedes la quieran llamar, que es la herramienta de corrección que ajusta a entorno. Y tenemos una nueva opción que se trata de un sellito parecido a la herramienta, al tampón de clonar de Photoshop. Nosotros vamos a elegir esta, que es esta goma de borrar, que es muy útil para borrar de acuerdo al entorno. Damos un clic y vean cómo van desapareciendo todos los puntos que nosotros encontramos en la cara. Por supuesto que son puntos muy sutiles. La modelo tiene una piel muy perfecta, pero vamos eliminando todos los puntitos. Yo les recomiendo no hacer trazos. Los trazos exigen mucho la memoria y después quedan marcas a veces. Entonces, si lo que vamos a eliminar es un punto, simplemente hagamos un clic, o también podemos dar un pequeño puntito con la tableta digitalizadora y corregir. Aquí ven que es muy pequeñito, pero ya que estamos buscando una piel perfecta, lo vamos a hacer. Ahí está. Vean que a mí no me gusta mucho, esto no me va a gustar, pero lo hago para que ustedes lo vean. Trazar, porque empezamos a hacer marcas. Ha quedado una pequeña marca. Entonces, yo les recomiendo no trazar, sino eliminar puntos. Aquí corregimos algunas líneas, algunas venitas del interior del blanco del ojo. Bien, y estamos casi terminando, casi llegando al final. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una nueva máscara, pero esta vez esta máscara se va a dedicar a seleccionar el fondo. Damos clic en seleccionar fondo y obtenemos una selección del fondo. Vamos a dar un zoom y vean que el detalle de la selección es muy bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a restar. Donde dice restar, vamos a elegir degradado lineal y vamos a hacer un pequeño degradado en este fondo. Y vean cómo voy a estar seleccionando una parte del fondo. Recuerden que ustedes pueden variar el color para visualizar la superposición de la máscara. Podemos elegir un color violeta, por ejemplo, para localizar la máscara. Ahora desmarcamos la superposición y aquí vean el diseño de la máscara. Vamos a bajar iluminaciones. Simplemente ahí estamos oscureciendo un poquito el fondo. Y bien, hemos generado así un degradado en el fondo que le da más relieve a la figura. Vamos a hacer otro degradado que yo hago mucho en este tipo de retratos, sobre todo que van a integrar series después. Y es volver a seleccionar el fondo. Aquí tenemos la totalidad del fondo seleccionado. Y vean que yo hice balance blanco, entonces estoy contento con este balance blanco. Pero si me paro en este fondo con el gotero, este fondo va a estar 91.8, 92.1, 92.9. Es casi blanco, pero como yo quiero estar absolutamente seguro, me voy a esta máscara del fondo y le bajo la saturación a menos 100. Con lo que voy a tener el fondo perfectamente neutro. Y si hago una fotografía dentro de 6 meses para visualizar con esta fotografía, voy a hacer la misma maniobra y voy a tener siempre el mismo color de fondo neutro. Recuerden que teniendo activadas las herramientas de corrección, pueden ir a donde dice visualizar tintas planas. Esto es bien interesante para detectar puntos que no hemos visto con anterioridad. Vamos a hacer un zoom aquí y vamos a ir a la zona del cuello, desmarcamos visualizar tintas planas y vemos que hay dos puntos para retocar. Es muy interesante utilizar este comando visualizar tintas planas porque a veces en el correr del trabajo se nos pasan de largo y luego le restan perfección a las imágenes que estamos creando. De vuelta, marcamos visualizar tintas planas. Aquí tenemos otras dos marquitas más que no habíamos visto. Es entonces una buena política controlar los puntitos de esta manera. Bien, y ahora lo que vamos a hacer a modo de resumen es vamos a crear una copia virtual de esta fotografía que tenemos aquí. Y a esta copia virtual de Lightroom la vamos a restaurar y luego vamos a sincronizar solamente el recorte, ¿ok? Para que se vean las dos fotos iguales. Y ahora que tenemos las dos fotografías, vamos a verlas en forma de comparación. A la derecha tenemos la fotografía original y a la izquierda la fotografía editada. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es visualizar la fotografía editada aquí a plena pantalla y luego la fotografía original. ¿Ven? La diferencia que hemos logrado empleando solamente el retoque en Lightroom. Por supuesto que esto es totalmente reversible, que nosotros podemos ir hacia atrás en cualquier momento. De hecho, yo aquí me estoy dando cuenta de que he dejado sin retocar los labios. Así que vamos nuevamente a crear una nueva máscara, una máscara de persona y en detección de persona, damos clic, vamos a marcar labios. Ahí cambiamos el color verde de máscara y entonces creamos máscara. Esta máscara le damos el nombre de labios. Ok, desmarcamos aquí y aquí es muy poco lo que vamos a tocar. Los labios son muy sensibles al retoque. Solamente vamos a aumentar un poco de saturación. Vean que nada, esto no, es muy poquito lo que vamos a hacer. Vamos a bajar un poquitito la textura y vamos a bajar un poquitito el enfoque. Con esto hemos suavizado entonces los labios. Y ahora vamos a hacer de nuevo la comparación entre la fotografía editada y la fotografía original. Aquí tenemos un zoom al 33%. Vamos a apagar las máscaras y tenemos la fotografía en forma cruda. Y aquí encendemos las máscaras y tenemos la fotografía con la edición de piel. Recuerden que existe en nuestro canal Molinari Pixel YouTube un video anterior en el cual les mostramos el uso más básico de las máscaras. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo tutorial.